Hola amigos, saludos, Antonio Fuentes aquí, ahorita ya voy a poner un nuevo video de la canción Sombras que lo hizo muy famosa Javier Solís, se lo voy a tocar como estilo como Javier Solís mariachero y no como trío con bajos y todo eso, porque para mí yo me gusta como suena el mariachi y yo siempre les voy a explicar todos los acordes que lleva la canción y en la información voy a poner todos los acordes ahí, para si no saben muy bien como van ahí, los puedes buscar por internet y también si gustan, yo les puedo dar unas explicaciones aquí, si me dejan un comentario o algo así entonces ahorita vamos con la canción de Sombras, ahorita les voy a explicar los acordes que lleva y luego voy a explicar la mano derecha y ya le voy a dar una pasada a la canción y pues ahí se los dejo de tarea entonces ahorita vamos con el acorde, empieza en Sol y luego cuando empieza la canción va a pa 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 y a Mi bemol pa 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 yo estoy tocando Mi bemol, nomás las descuentas y vas a subir Do pero estoy tapando la tercera y la primera cuerda para que no se escuchan también la puedes subir acá yo creo que estoy como en la sexta y el traste seis y el traste ocho o acá, tapando la primera y la tercera entonces pa 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 Sol Mi menor La menor siete Re siete Sol y luego ya cuando empieza la voz quisiera abrir Sol menor Lentamente Lentamente mis venas Re siete Mi sangre total Vertele a tus pies Sol menor Y luego pa 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 Do menor siete Fa siete Si bemol Sol Luego La siete Re siete Y luego ya Se repite Y luego a Sol natural Y luego ya esa bajidad Sol menor Si menor siete Y luego Si disminuido siete O también lo puedes como Mi bemol O mi natural Disminuido siete O si natural Disminuido siete Como la quieres poner La menor siete Re Y luego se repite Ya que saben todos los acordes Este Pues ya vamos Con la mano La mano derecha Pues Luego le voy a dar Como siempre Un Bien simple La canción está en cuatro Cuatro cuartos Y entonces cada nota Va a hacer un golpe Un Dos Tres Cuatro 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 Entonces ya Vamos ya Ya que saben como va la mano derecha Voy a poner la cámara más acá Para que me puedan ver Los acordes que estoy dando En todas las partes de la canción Siempre la mano derecha Entonces Pa 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 Tan, 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 quisiera ver lentamente mis venas Mi sangre toda, verla de a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Qué breve fue tu ausencia en mi astilio Qué tibias fueron tu mano, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipó la sombra de mi rincón Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz, ya estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo Desde drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Ya nomás le di una pasada Si les sirvió de algo, suscriben al canal Al nuevo canal este que hice Dale un like al video por favor Sigan viendo, sigan recomendando el video a compañeros Si gusten, como siempre si gustan que yo suba otra canción Otro bulero, cualquiera Si me la sé, con mucho gusto Este, gracias a todos Que este, que este Que vemos videos Y este, muchos saludos Suerte y gracias a todos Bye Bye